¡Nos han participado en la clase de redes! ¡Apára San Pedro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias, Salve! ¡Apára San Pedro! En el club de medalla de los Unidos debutó con 10 años en el primer equipo que ha sido en el primer equipo y ha venido a 3 años una copa de abril y una copa de España ¡Sí, sí, sí! El club de medalla de los Unidos con su trabajo de esfuerzos en toda la capitalidad de los Unidos con pistas de la entrega y una copa de España y la llave de San Pedro con 16 años en el primer equipo ¡Apúsame su juventud! ¡Se ha ganado todo hasta la plantilla! ¡Convirtiéndose en un final! ¡Ese fuerte aplauso para ellas! ¡No, no, no! Sonido de América ¡No, no, no, no! ¡No, no! Sonido de América